Tener una reunión por Google es súper sencillo. Solo necesitamos tres cosas, que es tener conexión a internet, un link que les llegará por correo y una aplicación que es esta. Hangouts Meet de Google. La pueden descargar por Google Play o por App Store, donde descargan siempre sus aplicaciones. Entonces, cuando ya tenemos descargado eso, nos vamos al correo que nos va a llegar una invitación igual que esta, muy similar. Entonces, aquí lo más importante es que yo voy a pinchar sobre ese link que está como en azulito, Meet Google, y se me lleva solo a la otra aplicación que ya descargamos y aquí estoy. Entonces, luego le coloco unirse a la reunión y con eso ya me uní y estamos listos para conversar un ratito.